Bueno mi gente, empezamos el día de hoy, hoy es la ruta o la corrida de Spice Y ahí tenemos a Larvique, ya hoy, ayer regresamos a dormir aquí y dormimos súper súper rico mi gente Ahí tenemos a Luna, con mucho frío La temperatura en este momento está en 29, en Celsius sería menos 2 grados, menos 3 grados Celsius para que tengan una idea Y de nuevo, le vamos a dar duro, sin techo, sin puertas, porque de todas formas no lo trajimos, así que vamos para allá Y mi gente, hoy también es la corrida con Casey Carey, corredor profesional de desiertos Así que nosotros, es decir, Casey Carey y nosotros somos los únicos conductores profesionales de Spice Las personas que hacen todos, todos los diferenciales que están en su Jeep Así que nos sentimos súper orgullosos de estar patrocinados por ellos y ser los corredores profesionales de ellos de este año 2023 Bueno, ya tuvimos el Drivers Meeting, el meeting de los, la reunión de los conductores para que tengan una idea Todo el mundo ya está caminando para los vehículos, dicen que es una ruta extremadamente difícil Solamente para conductores expertos, así que vamos a ver cómo nos va hoy Nos dijeron también, mi gente, que esta ruta tiene dos o tres obstáculos De hecho, yo no sé si les había dicho el nombre de la ruta Se llama Flat Iron Mesa La traducción en español es como mesa de hierro recta Sí, más o menos, para que tengan una idea Flat quiere decir como aplastado Como cuando un neumático se queda sin aire, le dicen Flat Tire Que quiere decir neumático ponchado Para que tengan una idea, Flat quiere decir bien, bien como que aplastado, así En otras palabras, nos dijeron que esta ruta va a tener varios lugares bastante difíciles Varios lugares estrechos Así que vamos a ver cómo nos va, mi gente De nuevo, no estamos aquí para impresionar a nadie No estamos aquí para hacernos los mejores que nadie Aquí todo el mundo tiene bastante experiencia Incluyendo la gente de, bueno, la gente, los corredores profesionales aquí que hay Casey Curry, le tenemos mucho respeto, por supuesto Lleva una trayectoria, una cantidad de años increíble haciendo esto Y nada, estamos aquí para divertirnos, para seguir practicando Porque esto lleva años, mi gente Esto, uno no se vuelve el mejor o casi el mejor en dos o tres años Si no, en toda una vida Y uno siempre tiene cosas nuevas que aprender No importa si estás en el tope de la cadena, vaya Bueno, mi gente, ya la temperatura ha subido un poco Estamos en 30, todavía bajo cero Pero estamos en 30 Así es como luce esto aquí Parece que el día está bello y que hay tremendo calor, mi gente Porque el sol está afuera, no hay ni una sola nube Pero estamos en 30 Mucho frío Bien, gente, miren todo lo que hemos subido allá Nosotros estábamos en exactamente esa carretera de abajo Para venir hasta aquí Una pista increíble Muy bonita Ahí viene la luna, ahí viene la luna Bueno, mi gente Hasta ahora hicimos un obstáculo Que estaba bueno, estaba divertido Todo el mundo lo pudo hacer sin problema, por supuesto Ahora estamos yendo para Bueno, siguiendo la ruta Yendo para otro obstáculo Me parece que es La verdad, no sé Porque yo nunca he estado en esta ruta Pero miren todo esto Lo diferente que es por aquí Es como si fuera un llano Está súper bonito Bueno, mi gente Seguimos aquí Después del almuerzo Seguimos en la ruta Y ahora me están diciendo Que no Que la ruta no estaba tan difícil Que bla, bla, bla Yo pensé que Bueno, ellos dijeron al principio Que solamente conductores Con experiencia Y todas esas cosas Y ahora dicen que no Que no hay nada difícil aquí Dicen que más adelante Hay una No un obstáculo Pero una Una curva Llamado El intimidante Porque es una curva Que está aspirado Así más o menos Me dijeron Y hay un desrisco para acá Por supuesto Que se lo voy a filmar Y le voy a dar mi Mi opinión personalmente A ver si está Si da miedo de verdad o no Dice a todo el mundo Que sí que da miedo Pero vamos a ver Cuánto miedo da En mi opinión Por supuesto Ya toda la gente De Curry Enterprises Se fueron Casey Curry Y toda la gente Que anda con él Se fueron Así que el grupo Ahora está más pequeño Y mejor Mientras menos personas Mejor Ustedes saben que a mí me gustan Los grupos de Jeep De 3 a 5 Jeep Es lo que más me gusta a mí Por supuesto Aquí hay más de 5 Jeep Pero de 3 a 5 Jeep Para mí Es como Se anda mucho más rápido En las rutas Y todo Porque Menos probabilidad De que las personas Se rompan Los obstáculos No se demoran tanto Pero nada Mi gente Estamos disfrutando aquí La temperatura está Increíblemente buena Está en 40 grados Fahrenheit Que eso debe ser Como unos 8 O 10 grados Pero con abrigos Mi gente No se siente nada Se siente súper rico La temperatura Estamos contentos No estamos sufriendo Ni nada Bueno mi gente Me parece que ya Estamos llegando Al lugar Porque ya la gente Están yendo más suave Y ahí mismo Veo el De risco Para abajo Pero miren del lado Acá lo bonito Que está La piedra esta Que belleza La cantidad de cosas Que uno solamente Puede ver De bellezas naturales Como esta Que uno solamente Puede ver Con un vehículo Road Por supuesto No estoy hablando De Jeep Puedes ver esto mismo Con cualquier vehículo Que tenga 4x4 Es increíble Mi gente Es algo bello Las cosas que nosotros Vemos aquí Aquí vamos Mi gente Vamos a ver Lo que pasa Más adelante Bueno Vamos a ver Aquí ahora La verdad Nunca he visto Esto Mi gente Hay una piedrecita Aquí en el lado El pasajero Ya la subí Espero que esto No haya sido El obstáculo Ese famoso Porque esto No tenía nada Como ustedes Pudieron ver No mi gente Ese no es El obstáculo El obstáculo Es el que Supuestamente Viene ahora De nuevo Se llama Intimidator Que quiere decir Como que Algo que te da miedo Dicen las personas Que no No es No es ningún obstáculo No es nada Que sea difícil Es solamente Difícil en los ojos Porque De nuevo Estás mirado De una forma Viendo el desrisco Vaya No sé si Vamos a ver Vamos a ver Cuánto está De nuevo Les voy a ser 100% honestos Si me da miedo Les voy a decir Que me da miedo Mi gente No es nada malo En tener miedo Simplemente Les voy a ser honestos Y al parecer Mi gente Va a estar En el lado Del pasajero Es decir El lado de acá Ya que Bueno Del lado acá Ustedes ven todo esto Pero del lado acá Vemos el desrisco Así que Me imagino Que va a estar En el lado Del derecho Que es el lado pasajero Vamos a ver Cómo está eso Y mi gente La caída Es bastante grande Esto no No es una Una caidita Y nada Si te caes No haces el cuento Créeme Mi gente Por lo que veo No estás Tan Tan pegado Al desrisco Pero bueno Eso es lo que yo puedo ver Desde aquí Vamos a ver Cómo me va Bueno Como ven Mi gente No es nada Al otro mundo Hay bastante espacio De aquí hasta aquí Y de aquí hasta allá De nuevo No he llegado ahí Pero hasta ahora No es nada Así como que Wow Qué miedo Ni nada Si está cerca Pero no quiere decir Que esté muy cerca Ahí donde El neumático Estoy al lado De caerse Hay bastante espacio Aquí vamos Mi gente Aquí vamos Nada No es nada Sinceramente Si Si te caes No No es muy buena idea Pero Créanme Que no es nada Vamos a ver Y ya pasamos Esto Mi gente Nada Al otro mundo Dale 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 Como eso Como eso Vuelve 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 Les voy a dar mi revisión Y les voy a decir que Nivel de dificultad 0 o 1 Nivel de miedo 100 Pero ahora les voy a decir Le daría más miedo a una persona que nunca ha hecho esto Y que no conoce su vehículo Yo sabía exactamente donde estaba El neumático delante del pasajero Y tienes que doblar al momento Que pases la piedra Tienes que hacer una derecha Para que el neumático de atrás Se pegue a la piedra también Mi gente, nada, no es nada del obstáculo De nuevo, el nivel de miedo Bastante, mucho miedo va a dar a hacer eso Especialmente si estás en el lado pasajero Pero no es nada Absolutamente nada, no tiene nada de dificultad Bueno, se acabó la ruta así que le voy a dar Mi clasificación oficial Si eres el tipo de persona como ese Toyota Que le gusta hacer Tipos de rutas de este tipo Así que son rutas de asfalto De piedra y piedrecitas Te lo aconsejo Si te gusta hacer offroad Duro, no te lo aconsejo Ya que es muy aburrida La ruta es demasiado grande Es decir, estoy hablando en mi gusto Por supuesto, cada cual tiene su preferencia La ruta es demasiado larga Y hay como tres obstáculos Que no son nada del otro mundo Pero ahora Si te gusta como Ver pistas así Y no son las mejores vistas de todo MOAP Por supuesto Son Son Vistas bonitas Pero nada del otro mundo Si te gusta este tipo de offroad Fácil De rutas así Con algunos Como les dije Tres obstáculos Pueden venir para acá Si no No se las recomiendo mi gente Ya que está un poco lejos de MOAP Está como a 25 minutos 30 minutos de MOAP Y no se van a perder nada Por no venir aquí De nuevo Si ustedes han hecho la ruta esta Y tienen otra forma de pensar Es mi forma de pensar Lo que les estoy diciendo A lo mejor a ustedes les gusta O a lo mejor esto es lo más difícil Que para ustedes hiciste Les estoy hablando de mi De mi forma de pensar Así que nada mi gente Si les gustó el video Manito arriba No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Hasta luego